Hola chicos, estamos de vuelta con nuestra increíble serie de Jurassic World Y seguimos donde la dejamos en el episodio anterior Vamos a recoger nuestro sobrecito Que si, vale, muy bien por el tío Mira, ahí está, recogido No, esto no lo almacena ni loco Dinosaurio Es nuevo de verdad, ¿para qué la viste nuevo? Vamos a recoger la comida y alimentarlo Es muy feo ¿Cuánto llevo en esta emisión? Joder, todavía me faltan 9000, tío, tocarte Tocarte las pelotas Joder Vaya mierda de acuáticos que tengo Voy a mejorármelos, tío Vaya ñordo de limoncelia Tienen que... ¡Se acelera! Ay, que me estás incapaz, vaya ñordo, bien gordo Nos colocamos Nos colocamos Nos falta 4 Y vale Nos colocamos Ah, sí, ya podemos Vale Vale Ir Vamos a ver Esto sí, esto sí, al fin Algo mejor lo tenemos Parece una mierda bien gorda Que antes parecía una... Una pedi pamplona Y una M de mierda Vamos a ir Al nivel 30 se nos pone el segundo ya el payo este Te cagas en las braguetas Te cagas en las bragas, baby Si perdés, pues me mejoro al usar actos y eso Ahora sí tiene ataque, eh El payo este Me cago en la... La prima que te parió O mira, un ataque y te dejo a... A 104 O 105 105 Y ahora me cambia el carnívoro Y me hace un ataque Me hace dos ataques Cago en la madre que lo parió, tío No Tío Eres marrón Pues mira Uno Dos Y tres Muerto Estás más muerto que Mortín Y se murió No, tío, no No me hagas tres ataques Capullo Me hace dos Qué asquerosidad Se habrá defendido con uno Yo me defiendo con cuatro Ya tú Que me ha dado con cuatro Ay, se me ha defendido con cuatro, no Maldito seas Me ha defendido con tres Madre que tía Ahora me hace cinco ataques Pero, tío Esto es cachondeo Ah, tío Me quiere hacer Ah, me ha matado Qué asqueroso, tío Qué asqueroso Ah, pella hacker, tío Qué cago en la madre que lo parí Tío, voy a mejorarme al cerrator Está aquí Voy a mejorarme al enanito Tío No, tío, no Pues me he comprado Me he comprado más de un gasario Y me lo mejor a nivel 30 Ya, tú A raptor le gustan mayores Vamos a ver A ver si me voy a pagar el nivel 20 Vamos a... Vamos a... Así, así Vamos a mejorarlo todos al nivel que podamos Al máximo nivel que podamos Moneditas para mí Pues mira No, gracias Gracias por darme comida Ay, tío Se nos va a quedar nivel 25 Vamos a recoger A ver A ver aquí ahora A cuál podemos dejar Bueno, el 26 Me da igual gastarme Me da igual gastarme pavitos Uy, ahora lo tengo a este mejor Vamos a ver Vamos a ver Defender Eh, tío Eso es injusto Vaya injusticia, tío Ahora me voy a cambiar Y me hace un ataque Y me mata No me ataque ¡Gilipolles! Uy Me guardo el 4 Y me defiendo 1 Ya te quedo Ay, no Y no me ataca el reddra Si, el reddra Ya Vamos a ver Me defiendo con 4 Si ahora me hace 4 ataques Que he retrasado Porque ahora yo le cambio de dinosaurio Le habré defendido 1 1 Ah, que tonto Sabes, como se ha defendido 1 Pues muerto Estás más muerto que Mortín Ah, ya hemos hecho la jugada Ya no me voy a ganar Si me hace 4 ataques me mata No, no me mata Esta forma 7 Pues mira 4 Y 3 Así que me haga todos los ataques que quiera Si me mata este Pues le ataco en el himnocelis Y muerto Vale, estoy muerto Vale Que es lo que quería Que me matara Y me ha atacado con todo Así que 1, 2 Como no me da ¡No! ¡No, tío! ¡No! La he liado La he liado ¡Ay! La he liado, tío ¡No, no, no! ¡Ah! Pero tengo 2 dinosaurios ¡Qué suerte! Lo siento, señores Lo siento La he liado Vale, defiendo con 2 Pues ahora le voy a hacer 8 ataques con el último Porque sé que me va a forminar ¡Pero tío! Ah, me mata de la forma, vale Es lo que quería, señores Es lo que quería Y ahora estás más muerto Que la madre que te parió ¡Madre mía! ¡1650! ¡Mil y pico! ¡Animación! Eso es lo que pasa en Jurassic World Si no te defiendes Pues mueres Y ya está ¡Ja, ja, ja! Dime tú Este es el Este es el No ¿Cómo es? El interruptor ¡Enhorabuena! ¡Andalgo al long! Pues ahora mismo Lo en cubo, guapo Guapiti Este es bueno Que es nuevo Pues lo en cubo Ah, que es verdad Que también tengo El interruptor de agua Ni me había acordado Mira cómo se alimenta este ¡Ah, si no tengo ni comida! ¡Qué parguela que soy! ¡Sube parguela! ¡Qué parguelín! Ah, si terminamos esta misión Ah, pero es que esto No lo recoge, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos ya? ¡Señor chino! ¡Me cago en tu prima! ¡12.000! Me faltan 8.000, señores Voy a hacer algo más ¡No puedo hacer nada! ¡Vaya mierda! ¡Piché en un palo! ¡Con polla! ¡Joder, tío! ¡No! ¡Injusticia! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Venga más rápido, señor! Pues vamos a esperar A ver hasta que termine Es que nos recogemos Chicos, dar like Comentar, compartir Suscribiros Un saludo a todos Y... ¡Adiós!